Un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos y hermanas de nuestro querido distrito de Orurillo. Estamos de regreso aquí, el Semanario Digital Orurillo al Día. Esta vez repasaremos las acciones más importantes que emprendió durante la semana nuestra Municipalidad Distrital de Orurillo. Acompáñenos. La Municipalidad Distrital de Orurillo presentó alternativas de acción inmediata frente al estrés de déficit hídrico consistentes en módulos demostrativos de riego tecnificado para la instalación de sembríos de forraje verde de cebada y avena. La Autoridad de DIL, Néstor Arena Ramos, acompañado de su cuerpo de regidores, presentaron la innovadora iniciativa de sembrío de cebada que se instalará en las diferentes comunidades por riego por aspersión con tracto bomba. En este evento, que reunió a una gran cantidad de habitantes, se anunció la dotación de semilla de avena y cebada con subsidio que se encuentra para su venta en la tienda veterinaria. Asimismo, se puso a disposición desde la fecha para el uso inmediato de las maquinarias agrícolas. Preocupados y viendo muchas formas, posibilidades que nosotros hemos estado buscando en este tiempo, hemos encontrado esta idea de regar lo que son los sembríos de cebada que el día de hoy hemos derramado, con lo que puede ser este riego por aspersión. Con el firme propósito de salvaguardar el bienestar de los animales y fortalecer la economía local, la Municipalidad Distrital de Villa Olurillo inauguró un conjunto de cobertizos para el ganado vacuno en la comunidad de Anta y Marca. Esta obra de vital importancia tiene como objetivo principal proteger a los animales de los efectos adversos de la lluvia, el granizo, la nevada y la helada, al mismo tiempo que busca reducir la tasa de mortandad de ganado y estimular el crecimiento del sector agropecuario en nuestro distrito. Nosotros nos encontramos en esta comunidad de Anta y Marca, una comunidad olvidada por muchos años y esta gestión 2023-2026 ha ejecutado lo que es este proyecto de cobertizos, de techo para los animales de esta comunidad y se han beneficiado todos los comuneros de esta comunidad. Con un presupuesto de 99.764 soles, la comunidad de Vizcachani dio inicio a los trabajos de mantenimiento y limpieza en la institución educativa secundaria José Antonio Encinas. Esta iniciativa no solo busca mejorar las condiciones de la institución educativa, sino que también brinda oportunidades laborales temporales a 44 trabajadores entre hombres y mujeres de la comunidad. El licenciado Néstor Arina Ramos, autoridad local, destacó la importancia de esta iniciativa y sí señaló que seguirán gestionando más oportunidades de trabajo en beneficio de la comunidad. Siempre estamos viendo, igual nuestros hermanos regidores, no solamente estamos luchando por una comunidad u otra comunidad, sino que vamos a luchar, hermanos, por todas nuestras comunidades de nuestro distrito de Orurillo. En un esfuerzo constante por elevar los estándares de producción de calidad de queso y productos lácteos, la Municipalidad Distrital de Orurillo, a través de la Subgerencia de Medio Ambiente y la Subgerencia de Desarrollo Social, llevaron a cabo una serie de visitas a plantas queseras y procesamiento locales. Estas visitas que se llevaron a cabo bajo la dirección de la ingeniera Nelly Yucra Ticona, representante de mencionada subgerencia, abarcaron la totalidad de estos centros de procesamiento en el distrito. Durante las visitas se llevaron a cabo inspecciones detalladas para evaluar las prácticas de producción, higiene y sostenibilidad ambiental en las plantas queseras, además se brindó asesoramiento y recomendaciones para implementar mejoras significativas en la producción de queso y productos lácteos. En una acción enfocada en garantizar un suministro de agua de calidad y limpio, el alcalde de Orurillo, Néstor Arina Ramos, en compañía del regidor Pepe Rafael Gutiérrez Mamani, llevaron a cabo la entrega de un importante mantenimiento correctivo en reservorio de la Junta de Agua y Sanamiento de Colquemarca, Haskell Kemarca. Esta iniciativa tiene un impacto directo en la calidad de vida de aproximadamente 140 personas en la localidad, mejorando significativamente el acceso de agua potable segura. Con el fin de incrementar los ingresos económicos de las familias, la Municipalidad Distrital de Orurillo realizó la presentación del proyecto Ovinos en las razas Texel, Dorper y Corridal, los mismos que fueron puestos al servicio de la población con la finalidad de implementar el Centro Genético Biotecnología a través de la colección de semen para mejorar la calidad genética a nivel del distrito. Muchas gracias por habernos acompañado en este Semanario Digital Orurillo al Día. Nos encontraremos en nuestra próxima edición.